Decía hace mucho tiempo Tipo Nil, que fue líder de la Cámara de Diputados de Estados Unidos durante mucho tiempo, que toda la política era local. Pues aquí lo que estamos viendo es que la política local es nacional, porque ayer en este informe de gobierno, pues sobresalió mucho la presencia como bloque, como grupo de los líderes del perro de Alejandra Barrales, del PAN, Ricardo Anaya, de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Miembros de este frente, frente ciudadano, que está buscando, pues, candidaturas conjuntas para el proceso electoral del próximo año. Tenemos en la línea a Alejandra Barrales, a quien la saludamos. Alejandra, muy buenos días. Hola, Raimundo, ¿cómo estás? Saludos a tu auditorio, buen día. Bueno, pues convirtieron ustedes el evento de ayer en un evento ya de su sesión presidencial, Alejandra, al presentarse ahí los tres líderes de los tres partidos que conforman este frente, con Ofreo, para atestiguar, ¿qué es? ¿El último? ¿Tú crees que sea el último informe de gobierno de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno? Pues, mire, en realidad esa es una decisión que él tendrá que tomar. Ha dicho que está haciendo su reflexión. Sin duda, nosotros fuimos a acompañarlo. Él ha sido un promotor muy dinámico, muy activo para sacar adelante esta posibilidad del frente. Tú lo escuchaste hace más de un año. Él hablaba en aquel entonces de un cuarto polo, de una alternativa, pero que siempre iba orientada a esta posibilidad de un cambio de rumbo para el país, de la suma de otras fuerzas políticas, conformar una mayoría estable. Y, bueno, hoy eso se puede representar en este frente que estamos impulsando, que es un frente que no tiene en este momento una intención electoral. Es el único frente que se ha registrado en el país, en la historia de nuestro país, como un frente con una intención política. El frente termina en 2024. Esa es la fecha que le pusimos a la hora de registrarlo. Inicia en este 18 y termina en el 2024. Y, bueno, lo cierto es que estamos a la puerta de un proceso electoral. Y, bueno, pues mucho de lo que está sucediendo se relaciona y tiene impacto con lo que vendrá en estas próximas elecciones. Lo cierto es que el frente ha generado mucha expectativa. Ha generado y ha regresado la ilusión para mucha gente en la posibilidad de un cambio de rumbo para nuestro país, Raimundo. Ahora, este frente, así está registrado, pero este frente también puede funcionar dentro de la ley como una alianza para ir con un candidato único a la presidencia de la República. Es posible que nosotros en el mes de noviembre, diciembre, que es cuando vendrán los registros de las coaliciones, que los partidos estamos obligados a registrarnos, a registrar nuestra intención de ir en coalición con otros partidos. Esto tendrá que ser en noviembre, diciembre. Y sí, por supuesto, que este frente tiene toda la posibilidad de convertirse en una coalición, es decir, de informar que vamos a participar coaligados, que vamos a ir con estas fuerzas políticas a buscar ganar las elecciones del 2018. Eso es posible y abiertamente esa es parte también de una intención que estamos explorando, que estamos construyendo al interior del frente, Raimundo. Entonces, lo que nos estás diciendo es que no está todavía concretada una alianza electoral para el próximo año, que están trabajando en esto, pero en este instante no hay nada todavía completo. Lo que nosotros hemos señalado, la intención del registro de este frente es una intención política. Lo que hemos comunicado es nuestra voluntad de estar trabajando de manera coordinada para buscar un cambio de rumbo para el país. Lo demostramos el mismo día de nuestro registro, que seguramente recordarás, ese mismo día pudimos dar una batalla importante en San Lázaro. Se reunieron los legisladores de los tres partidos políticos, de Movimiento Ciudadano, de Acción Nacional, del PRD, por supuesto. Logramos generar condiciones para obligar a que el PRI, que tenía ya abiertas intenciones de avanzar en la designación del Fiscal General de la República, con una especie de pase automático, obligamos a que reconociera que era importante dar marcha atrás a esta intención. Así se hizo, así fue uno de los primeros logros de este frente. Y bueno, vamos a seguir trabajando. El día de hoy nos vamos a reunir con organizaciones de la sociedad civil para lograr participar y construir una propuesta de reforma que nos permita garantizar verdaderamente una Fiscalía General autónoma. Es parte del trabajo que estamos haciendo, es parte de lo que el Frente se propone, pero también tenemos abiertamente la posibilidad y la intención de convertirnos en un Frente Electoral, en una coalición. Esa es parte de nuestras posibilidades. Pero en cualquier escenario, nosotros hemos dicho que vamos a seguir trabajando coordinados para buscar este cambio de rumbo para el país. ¿Y qué es lo que falta para que pudieran ya establecer una coalición? Bueno, pues sobre todo la fecha para registrarnos. Abiertamente sí existe esa posibilidad, sí la estamos construyendo. Y muy importante para nosotros avanzar, nuestra intención es avanzar en la construcción de un proyecto que le explique a la ciudadanía, que le explique a la gente cómo sí es posible que los distintos, que los diferentes, nos podamos unir para compartir causas. Tenemos que explicarle a la gente cómo proponemos resolver los problemas de violencia, de inseguridad, cómo proponemos generar empleo, cómo proponemos garantizar que todos los jóvenes tengan acceso a la educación. Y bueno, atemperar todos estos problemas que hoy se están generando, que hoy se están viendo diariamente en nuestro país. Ese es parte de nuestro objetivo. Vamos a anunciar en breve una serie de recorridos por diferentes lugares de la República donde vamos a abrir el espacio para escuchar a la gente de diferentes entidades. Iremos a Jalisco, iremos a Tijuana, iremos a Nuevo León, iremos a Mérida, entre otras entidades, en donde queremos escuchar a la gente, en donde queremos proponer que conozcan la propuesta, construir esta propuesta de país, y una vez que esté el proyecto, entrar en la discusión de las candidaturas, entrar en la discusión de quién puede ser el hombre o la mujer que pueda encabezar este esfuerzo de cara a la presidencia de la República en el 2018, Raimundo. No tienen mucho tiempo por la parte legal del Instituto Nacional Electoral del Registro de Coaliciones de Alianzas, que es, si mal no recuerdo, tercera semana de noviembre. Te pregunto, ¿cuál es el principal obstáculo para que esto no pudiera cuajar como un frente electoral? Pues mira, nosotros estamos positivos y creemos que tenemos toda la posibilidad para ponernos de acuerdo, por eso queremos avanzar en el proyecto. Estamos seguros, como se ha ido avanzando, que en la medida que podamos ir perfilando el proyecto, decirle a la gente en qué cosas coincidimos, cómo proponemos dar este cambio de rumbo al país, eso nos va a facilitar la definición del perfil de quién puede ser la persona que encabece este esfuerzo. Estamos comprometidos, vamos a hacer todo lo que sea a nuestro alcance. Hemos dicho que estamos dispuestos a ser candidatos, pero también estamos dispuestos a no serlo, si esto es lo que implica la posibilidad de llevar adelante el frente, convertirlo en esa coalición, pero sobre todo lograr el objetivo de resolver los problemas que hoy están viviéndose en nuestro país. De verdad, Raimundo, que la situación que hoy estamos viviendo, donde todos los días estamos escuchando cosas terribles, catastróficas, que estamos viviendo las familias mexicanas, es obligado que la gente que estamos en política actuemos de verdad en favor de la ciudadanía, que nos pongamos, yo he dicho en un claro reconocimiento de que le hemos fallado a la gente, que nos pongamos por primera vez al servicio de la ciudadanía. Y no descartar también abiertamente que a este esfuerzo lo pueda encabezar incluso un ciudadano que nunca haya participado, nunca haya militado en ningún partido político. Alejandra, el asesinato, aquí me voy a desviar un poco, el asesinato de Mara Fernanda Castillo, esta joven universitaria la semana pasada en Puebla, ha generado una enorme molestia en el país en contra del feminicidio. Ahora que están ustedes desarrollando y diseñando una serie de políticas públicas, ¿está el frente pensando en hacer algo con respecto al feminicidio? Sí, por supuesto, está claro para nosotros que esto que está sucediendo es parte de esta descomposición social que se está dando todos los días y que en gran medida tiene que ver por la falta de aplicación de las leyes, el hecho de que estos temas queden impunes, el hecho de que no haya sanciones suficientes ejemplares pues para que esto no suceda, por supuesto que no inhibe este tipo de conductas, las leyes están hechas para temperar conductas, esa es una parte importante, pero la otra es sí reconocer que el tema de los feminicidios está siendo uno de los principales problemas que estamos viviendo. Yo lo digo cada que tengo oportunidad, no es posible, no es normal que vivamos en un país donde el simple hecho de ser mujer ya implique un riesgo para una persona en nuestro país, eso no es normal, no está bien y el frente claro que se tiene que ocupar y lo hemos dicho, por eso esta idea de salir a escuchar a la gente, de salir a decirle a la gente qué temas van a ser la prioridad para atender desde este frente y claro que la situación de las mujeres en el país, los feminicidios, deben ocupar un lugar importante en las tareas que vamos a llevar adelante. Finalmente, Alejandra, ¿tiene viabilidad el PRD si no va en un frente electoral el próximo año? Pues mira, para nosotros el tema es muy claro, para nosotros lo importante es que el PRD incida en el cambio de rumbo de este país, tú lo sabes bien, Raimundo, el PRD nació con ese objetivo, con esa intención, todos los esfuerzos por transformar este país han tenido presente al PRD, hoy estamos en esa convicción, nuestro cálculo no es meramente electoral, nunca hemos tomado eso como prioridad, tú lo sabes, hemos defendido banderas que incluso nos han costado electoralmente, hablo de matrimonio libre, hablo de los derechos de las mujeres, cuando se hablaba de esos temas en el país y era una osadía todavía hablar de ello, el PRD nunca ha actuado poniendo por delante la ganancia política únicamente, hoy vemos que esta es una alternativa real de sacar adelante al país y por eso estamos convencidos de hacerlo, por supuesto que lo otro también nos interesa, queremos tener condiciones para hacer una opción electoral para los mexicanos, para muchos mexicanos como lo hemos sido, y pensamos que eso será consecuencia del buen trabajo que podamos desarrollar desde este frente. Alejandra Barrales, muchas gracias, muy buenos días. Gracias Raimundo, gusto en saludarte, buen día. La presidenta nacional del PRD que dice algo muy interesante, no está todavía cuajado el frente, este frente amplio ciudadano como un frente electoral, todavía falta una serie de negociaciones que tendrán que, espera, concluir ya en las próximas semanas y registrarse en dado caso como alianza, coalición para las elecciones del próximo año. Son las 7 de la mañana.